Bueno, creo que estamos avanzando en el terreno legislativo para buscar dar certeza y certidumbre en esta profesión que relativamente es nueva, que es la medicina estética, que es la cirugía estética también. Y estamos buscando rescatar lo que se había entregado del país, no nada más Pemex, sino que también se entregó la certificación de las especialidades a grupos privados que se han dedicado a hacer negocio con esa actividad. Y hoy lo que estamos planteando, y está una propuesta de iniciativa de ley, que sea el Estado mexicano a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación, los que certifiquen las especialidades médicas en nuestro país. Y también se está planteando, se está discutiendo, hay un parlamento abierto para ver este tema de la cirugía estética, discutiéndolo con los médicos, discutiéndolo con los especialistas, con los cirujanos, para que sea una propuesta que vaya bien amarrada, para que vaya bien acordada precisamente con los médicos del país. Creo que es muy importante esta especialidad. El México es una especialidad que ya hay en muchas partes del mundo y que es importante para tratar diferentes afectaciones, diferentes problemas, accidentes, que se pueden tener la vida de quemados, de agentes automovilísticos que se tengan, de formaciones que se puedan corregir, pero también a la gente le interesa su aspecto físico, su aspecto personal y la cirugía estética es algo que ayuda también a buscar corregir este tipo de problemas que se corregir. Entonces, creo que México no debe quedarse atrás y siento que la Universidad Conde está siendo cabeza a este proceso a nivel nacional y vamos a buscar nosotros darle legalidad y certeza a este tipo de actividades que están haciendo aquí en verano. Senador, si pudieras platicar junto con el senador Enríquez, el trabajo legislativo que se hizo importantísimo tras la extracción histórica de llevar el foro de salud mental. Hay un gran esfuerzo para tratar de regular que la gente que hace medicina estética en México tenga que tener un título, una cédula profesional para proteger a esas personas que se someten a procedimientos médicos estéticos que una cosmetóloga, un instructor de gimnasio, una persona que no tiene el conocimiento, pues se deja caer. Ese es un problema mucho mayor que el de la cirugía estética. Entonces, un reconocimiento para nuestro senador. Muchas, muchas gracias. Lo traemos por acá. Muchas gracias. Creo que es importante decirles, doctor José Ramón Enríquez, senador de la República, médico de profesión y encantado de estar aquí en Veracruz. Recuerdo hace años venir con el programa de cirugía extramuros aquí al puerto, a Jalapa, a Mizantla, con los veracruzanos con menos condiciones económicas y que estuvimos atendiendo. De verdad que felicitar mucho a quienes han impulsado esta tarea de educación continua, sobre todo en esta rama tan importante de la medicina, prepararse cada día más, pero sobre todo servirle a los pacientes. Y en el tema de salud mental que comenta el rector, ese es un gran esfuerzo que tenemos que generar entre todo México ante las circunstancias de las adicciones. Hemos tenido la experiencia como secretario de salud de crear el Instituto Estatal de Salud Mental, que hoy es un tema emergente dentro del perfil epidemiológico de qué nos estamos enfermando, qué es lo que está pasando con nuestros niños, qué está sucediendo con los suicidios. Y la salud mental es responsable del 96% de los suicidios en este país. Entonces, el que se haga un esfuerzo dentro de la rama médica y el esfuerzo de aquí del señor rector con un grupo de ciudadanos, porque la participación ciudadana es tan importante para enfrentar este flagelo de las adicciones. Entonces, son muchos temas que están enfrentando, que están colaborando para que la salud de los mexicanos mejore, para que sean atendidos. Y sobre todo felicitar a todos los que vienen de todo el país, porque tienen la oportunidad de venirse a preparar aquí a Veracruz. Doctor, esta parte que se comenta de la salud mental, ¿por qué ha sido poco visibilizada? Porque necesitamos ir aprendiendo más rápido. Y esto sucede en el mundo. Hay países con mayor presencia en estudios epidemiológicos, académicos, científicos, como en Asia, Japón, donde hace más de 25 años tienen bien definidos los protocolos de atención de los pacientes, pero nosotros tenemos que aprender más rápido porque nos está rebasando el problema. Vemos en las colonias, y lo decimos con todas sus letras, aquí en cualquier población, aquí, y a veces queremos cerrar los ojos como sociedad y eso no se debe de hacer. Yo creo que es un tema donde tenemos que enfrentar todos, la sociedad en su conjunto, universidades, iglesias, los grupos sociales, los clubes sociales, las instituciones de educación, las instituciones de salud y tenemos que enfrentar este flagelo de las adicciones porque nos está acabando con nuestros niños y nuestros jóvenes.